Entre palantro y no hubo como evitar Verte sentada coqueteando en el bar Y aunque todo el mundo le tire ya no te interesa Pide que le lleven flores que no sean pa' quemar Ella es una tiktok pero que era un real Real lover pa' que le hagas sentir Eso que nunca había sentido con payaso ni bandido Todo ese tiempo que has perdido ma' y lo tengo pa' ti Está cansada de rodeo, de mambo y perreo Esta noche ya que era un mal Cada vez que...